Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? En este video les voy a enseñar el bug del dinero y donde podemos conseguir mucha, mucha plata para poder hacerlo en DMZ y lo que sería en Warzone. Así escuchaste bien. En DMZ hay formas de poder conseguir dinero y poder hacerlo con el bug del dinero y hacerlo muy rápido. Poder sacar hasta casi más de 100k. Así que bueno, quédate y te voy a explicar cómo se hace. Pero antes, recordá, activar la campanita para nunca perderte ninguno de los videos que estoy subiendo últimamente. Que subo videos todos los días, gente. Así que bueno, primero les quiero decir que mañana, en el día de mañana, tenemos doble bonus de XP en lo que serían las consolas. Y del día 15 al 19 tenemos doble bonus de XP también y el día 15 también se viene multijugador gratuito donde voy a estar trayendo muchos videos para poder ayudarlos. Así que recuerden activar esa campanita. Bueno, y antes de comenzar con el video les quería decir que les voy a estar dejando el link fijado en la descripción de cómo se hace para consolas y cómo se hace para PC el bug del dinero. Ya que este video nos vamos a enfocar en lo que sería cómo conseguir más dinero y cómo hacer más dinero. Así que bueno, la gente que quiera saber, en el link de comentarios fijados, ahí les voy a estar dejando el cómo hacer el bug del dinero para consolas y PC. Bueno, pasamos con el primer lugar. En primer lugar tenemos que caer en esta zona inundada que está acá y en este edificio que se llama Hotel. Tenemos que entrar en Warzone. Tenemos que entrar por esta ventana que está acá. Y nos dirigimos a las zonas de los cuartos donde tenemos estas cajas. Estas cajas blancas nos dan mucho dinero porque este edificio cuando está con estas banderitas está hecho en fortaleza. Y podemos encontrar, podemos entrar por ese lado. Una vez que estamos hacia el lado nos hacemos bastante dinero y la zona ya misma nos da bastante dinero. Así que haciendo un poquito el bug del dinero ya podríamos salir como con 20k de dinero fácilmente. Así que ese es uno de los lugares en Warzone. Y otro de los lugares donde podemos hacer mucho dinero haciendo el glitch del dinero es en DMZ. Justamente en esta ubicado en la misma posición, en el mismo hotel, entramos, subimos por la escalera esta que está acá. Y esta vez no nos tiramos por esa puerta sino que nos tiramos por una de estas ventanas rotas. Nos tiramos para adentro. Una vez que entramos adentro no solamente vamos a encontrar esta pistola hermosa que es la Desert Eagle o como se llame. Sino que también en uno de los cuartos vamos a encontrar un montón de dinero. Este montón de dinero tenemos una chance para hacerlo bien. Ya tienen que tener practicado básicamente como se hace el bug del dinero. Y una vez que, si no saben como se hace el bug del dinero, yo les voy a dejar un link fijado como se hace en PC y en lo que sería consolas acá abajo en la descripción. O sea, acá abajo en lo que sería fijado en los comentarios. Porque este video más que nada se trata de ubicaciones de dinero y como hacer dinero mucho más rápido. Así que bueno, lo podemos hacer una y otra vez las veces que querramos. Y ustedes se preguntan ¿Por qué se hace dinero tan rápido? ¿Y cómo puede ser que ya tengas 100k de dinero en casi un ratito nada más? Bueno, resulta que el dinero se multiplica en base a lo que vos agarres primero. Como acá tenemos una cifra bastante grande, casi de 1200 más o menos. Al ser multiplicado el dinero se está multiplicando por 1200. Entonces cada vez que agarremos y hagamos el bug del dinero lo estaríamos haciendo en base de 1200. Entonces sería una locura la cantidad de plata. Yo me hice 100k en un ratito y la verdad que fue súper fácil y lo hice totalmente solo. Y fui hasta desarmado a la zona. Para que ustedes vean que es muy fácil poder entrar a esta zona sin armas. Básicamente y eso que está lleno de bots. Así que bueno gente, si el video les gustó denle un fuerte like, suscríbanse para más. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.